A solas, y contemplando tu retrato, Viene a mi mente mil detalles del amor, de los odios, mi alma, Que por las noches en tu almohada, Que en cada día del destino, de tu piel, de tu piel. Y te amo, te amo, aunque presente en este tu cuerpo, te siento fiel, Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder, Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez, Y te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel, Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez, Te amo, te amo, te amo, Y te amo, aunque presente en este tu cuerpo, te siento fiel, Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder, Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez, Y te amo, te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel, Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez, Te amo, 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 te amo Gracias por ver el video.